Fue muy fuerte y conmovedor caminar por las ruinas de este cementerio. Un lugar que alberga la memoria de nuestros seres queridos que ya no están, hoy se encuentra en un total abandono. Cientos de sentimientos recorren por mi cuerpo. Toda mi vida se paraliza para apreciar y conectarse con este momento. Bodegas, panteones, nichos y sepulturas en tierra están delante mío, con una llovizna y un frío que me abraza. Todo se da para que esta exploración sea única. Miro hacia mi alrededor y solo veo tumbas cubiertas de sal, cuerpos sin identificar, panteones y cúpulas dinamitadas, huesos y cráños esperando su descanso eterno. Este es el cementerio abandonado de Carué, y así te lo muestro. Muy buenas familias, hoy tenemos un video más. Y vamos a explorar el cementerio abandonado que está en ruina, por lo que pueden ver. Estamos bien al lado de lo que es la laguna de Epecuen. Y bueno, acá ya podemos ver todo en nichos, en ruinas, derrumbados. Miren lo que es esto. Las tumbas, miren, están con las placas. Acá, qué loco. Están las placas todavía. Y bueno, y esto quedó inundado en 1985, junto al pueblo de Epecuen. Y hay una historia muy triste del lugar que, al tiempo de que el pueblo se inundó, muchos cuerpos empezaron como a flotar. Y bueno, era imposible reconocerlos. Y a los que flotaron, los volvieron a enterrar en otro cementerio nuevo. El cementerio de Carué fue inaugurado en 1897. Está ubicado a cercanías del río Pihué, que desemboca en el lago Epecuen. Este cementerio era una verdadera ciudad de los muertos. Tenía edificaciones de importante arquitectura, zonas con nichos de bajos recursos, calles, bulevares, plazas, fuentes de agua y árboles. Un par de tumbas de mármol. Está lloviendo para colmo. La verdad que el ambiente se presta para explorar un cementerio. Y es una maravilla. Es triste y trágico lo que pasó, pero bueno. Yo me dedico a recorrer lugares abandonados, explorarlos. Y a mí me encantan estos lugares, así que yo lo disfruto mucho. Acá podemos ver que tenemos como unas vírgenes, un cristo. Y muchas cosas. Es re loco que estuvo muchísimo tiempo bajo el agua el cementerio. Y todavía está en las placas. Y bueno, muchas cosas. Si hay algo que destaca a Epecuen y Carué, son los árboles disecados por la sal. Miren el cielo cómo está. Está todo para llover. Está goteando a cada rato. Está goteando para. Hoy se encuentra totalmente desolado. Pero la gente del pueblo recuerda los carruajes fúnebres entrando por la entrada principal. Los mausoleos imponentes de las familias más adineradas. Y las sepulturas en tierra de los menos pudientes. Durante casi 90 años de funcionamiento, se sepultaron 7.000 cuerpos. Y la paz que había en el cementerio fue irrumpida por la triste tragedia del 10 de noviembre de 1985. Cuando la defensa de tierra y piedra se destruyó por la crecida del lago Epecuen. Este evento dejó al pueblo y a esta ciudad de los muertos durante 20 años bajo el agua. Es muy loco que esté el cementerio bien pegado a lo que es la laguna. La verdad. Está muy, muy pegado. Miren, quiero destacar este momento que son todas cruces. O sea, es como que acumularon todas las cruces acá. Acá hay otra. Y están prácticamente enteras. Yo la agarro, tapo. Y la clave ahí. Y hay otra ahí, otra cruz ahí, otra cruz ahí. Está lleno de cruces. Lleno. Cruces de hierro. Miren, por acá hay otras. Son todas cruces de metales. No sé si alguien las trajo hasta acá. Es una locura porque están todas juntas acá. Y bueno, y ahí podemos ver todo el cementerio. Y ya acá estamos justo al límite con lo que es la laguna. Qué cerquita que está, ¿no? Se inundó. Fue lo primero que habrá quedado bajo el agua, ¿no? El cementerio. Es muy loco porque he visto que en varias tumbas es como que aún le siguen trayendo flores. Esta, mirá, Juana Peralta y falleció en 1957. Uy, no, 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 mira que hay un pedazo de mandíbula ahí. Wow, no. Miren lo que es esto. Es un pedazo, estoy, sí, seguro. Es una mandíbula, ahí están, los dientes están. No. Y esto era en parte todo de nicho, cuando guardaban los cajones, pero está todo, todo totalmente derrumbado. Con los cajones, que ya no existen. A ver si podemos subir esta parte. Wow, mirá lo que es esto. En diciembre de ese mismo año, Defensa Civil dio un comunicado que las familias podían retirar los cuerpos de sus seres queridos. Y la postal que se vivió fue increíble. El agua ya había subido bastante y las familias cruzaban con los ataúdes en todo tipo de vehículo particular. Al no haber lugar para sepultarlos, los depositaban en graneros, en galpones, en los camiones y en algunos casos los dejaban en su casa. Los cementerios de los pueblos vecinos, como Puan y Pihué, ya están colapsados con los muertos de Carué. Miren lo que es la... Esto seguramente era una de las puertas de rejas de la entrada a los nichos. Está totalmente derrumbada. Y esto seguramente era como el frontón de la entrada. Estamos caminando por las ruinas de un cementerio. Wow, miren lo que es esto. Se escuchan los ruidos de las vacas. Bueno, sigamos. Vamos a seguir por esta parte que es como si fuera una calle principal. La verdad que estoy muy emocionado porque desde que me dedico a explorar lugares abandonados, que ya van bastantes años, no sé, he explorado ya más de 100 lugares seguro. Epecuén era uno de tantos, tantos lugares, conjunto a Carué, el cementerio, todo lo que compone, ¿no? El lago este de Epecuén. Hace muchísimo que quería venir. Era como un sueño a cumplir y hoy estoy acá. Y bueno, como siempre les digo, por más que recorro miles de lugares, siempre cada lugar tiene su secreto, sus formas de entrar, su historia, sus recovecos. Cada lugar es individual y la verdad que yo lo disfruto mucho. Soy muy apasionado por este arte. Miren lo que son las rejas, cómo están comidas por la sal. Vamos a ver si conseguimos ver algo más. Wow, y es bastante grande el cementerio. Mirá, hay algunas que estaban como tapiadas. Vamos a ver por qué no. Wow. Wow, wow. Mirá, esta parte de las columnas de los nichos. Es genial. La arquitectura que se usa en los cementerios son hermosas. Es bastante grande el cementerio. Está todo derrumbado. Vamos a ir mostrando los detalles que encontremos. Miren esto, qué bonito. Qué lindo. Y estas columnas cuadradas. Y mirá, acá hay una cruz. Qué bueno. Voy a poner acá. Ahí está. Ahí voy a hacer una foto. Allá hay como una placa de mármol con un nombre. A ver. Uno de los momentos más duros e impactante que le tocó vivir al pueblo fue cuando una mañana se dieron cuenta que varios ataúdes se encontraban flotando en medio de la laguna. Lo triste es que era imposible reconocer los cuerpos. En 1986 se tomó una decisión drástica y contrataron una barcaza con seis buzos y durante seis meses se ocuparon de romper y dinamitar nichos y bóvedas. Bucearon bajo el agua para retirar los cuerpos que quedaban. Para llevarlos al nuevo cementerio se lograron rescatar dos mil trescientos noventa y un féretros. Las personas que hicieron estos trabajos contaron cómo los cajones golpeaban dentro de los nichos y bóvedas y mausoleos porque flotaban en el agua salada. Y eso seguramente era una de las manijas de los cajones. Mirá, familia Neumann. Vamos a ver. Se puede ver para adentro. Y Jorge, ¿qué opinas de este lugar? Mirá acá la cruz está adentro. Ah, mirá, una cruz de hierro. La columna y la cruz. Y allá también hay como si fuera una estatua o algo por el estilo. Es como que todavía se conservan algunas cosas que son de hierro o de mármol. Claro, porque son tan gruesas que no se las come toda la salada. Ve, acá tenemos cosas. Mirá, tiene el mármol, pero a su vez tiene como un zarro que seguramente es como una sal o algo por el estilo. Aquí dice Luis la rana, no sé qué. No, 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 ¿un hueso de hueso? ¿Sí? ¿No? ¿Es un hueso o no? Sí, no. ¿Pero está? Pero... Está como petrificado, ¿qué es? La sal. ¿La sal, no? La sal lo petrificó. No, chabón. El fémur y se ve su motilla. Y sí, parece como que adentro hay más. Y más hueso. No, mirá. ¡Qué loco! ¡Wow! Claro, estaba acá. A mí mismo lo vargan, no lo vimos nunca. ¡Qué zarpada! Y bueno, y acá podemos ver que está muy cerca lo que es el lago. Está muy, muy cerca. Y quiero mostrarle algo, porque esto en la inundación, cuando estaba todo el agua, esto lo tapó todo. Y quiero mostrarle acá, esta parte, cómo hay sal. Estas son montañas como de sal, igual que acá. Y es increíble, porque estaba leyendo, investigando un poquito, y dice que el agua del lago tiene alrededor de entre 200 y 300 gramos de sal por litro. Así que se pueden imaginar la sal que tiene. Y bueno, el lago obviamente que tenía propiedades curativas. Por acá pasamos otra vez por lo de los fémur y la pierna. Tiene propiedad curativa y esto era un lugar donde era muy turístico. Y bueno, y ahora quedó en total abandono, tanto el pueblo como el cementerio. ¡Wow! ¡Qué locura! Acá encontré esta tumba. Es muy particular, porque miren, es como que esta cruz es todo de hierro. Todo, todo. Y todavía se mantiene, se mantiene bastante bien. Parece como hierro macizo. Y está bueno que aún se conserven, porque en los cementerios se suelen robar mucho las, todo, ¿no? Las cosas de bronce, y acá hay montones de cosas. Y quiero mostrarles acá como esto es sal. Se va comiendo el metal, lo va desarmando, lo va desintegrando. Así que andás a ver cuánto tiempo le queda a este lugar. Qué loco, ¿no? Después de tantos años, que un hueso esté ahí, ¿no? Y no se haya podrido. Ya les quiero avisar que este video está hecho con muchísimo respeto. Está hecho a favor de la historia. Para mostrar y dejar registro, ¿no? De lo que está, cómo está hoy en día. Y nada, la gente ya me conoce, que yo cuento la historia siempre con mucho respeto. Y me encanta, me encanta. Me encanta disfrutar de recorrer estos lugares. Imagínense que me hice más de 500 kilómetros para estar acá. Y no haría nada que modifique el entorno o que dañe el lugar. Quiero ver acá porque vi que había como un dibujo en la pared. Ah, este, mirá. Como un angelito, algo por el estilo. A los 33 años, desde el 31 de enero del 51. Te recuerdo con cariño, tu esposo. Y bueno, y acá vine con Jorge, que la verdad, hoy quiero destacar porque se trajo todo el equipo de fotografía. Acá podemos encontrarlo en su página de Instagram, cuando quieran. Producciones JLD. Y hoy me sacó unas fotos tremendas. Que, bueno, acá se las voy dejando. Ahí, si lo quieren contratar, vayan a su página que saca unas altas fotos. No se van a arrepentir, así que dale. Gente, disfruten el video. Espero que les guste mucho. ¡Bless! ¡Bless! Re loco, re loco, porque mirá donde estoy. Estoy como a más de 500 kilómetros de casa y alguien me reconoció y fue por los videos. Es re loco el alcance que tiene hacer un video. Y obviamente me felicitó y estuvo re bueno porque quiere decir que, bueno, que está bien lo que estoy haciendo. Y no importa si te ve una o 10.000 personas o un millón, pero si la gente te hace saber con mucho cariño y mucho respeto que estás haciendo las cosas bien, ya, por más que sea uno que te lo diga, lo paga todo. Así que, nada, estamos muy contentos. Y ahí, Jorge. ¿Qué encontraste, Jorge? ¿Qué encontraste? Encontramos huesos, encontramos una calavera entera. ¿Vos estás? Un cráneo. A ver, allá, ¿no? Pero mirá lo que es esto. ¡Guau! ¡No! ¡Qué impresionante! Está el cráneo completo. Está completo, completo. Será pesado. Yo me voy a animar a agarrarlo, eh. ¡Guau! Es pesado. ¡Qué locura! No, no, no. No tiene explicación esto. Es pesado, un cráneo, ¿no? No, no. Yo no puedo creer. Es como... Es muy fuerte. Es muy fuerte. La historia que tiene el cementerio es muy fuerte. Verlo como está hoy en día. El clima, todo acompaña para que esto sea un momento único y inexplicable. Así que, nada. La verdad que yo de acá me voy a ir despidiendo. Espero que les haya gustado. Como les dije, está hecho con mucho respeto, con mucho cariño este video. Y es a favor de la historia y a favor, bueno, de mostrar estos lugares que, bueno, hoy en día ya son patrimonios. Y... Pero, obviamente, que no están cuidados porque ya están en ruina. Están en ruina. Así me voy despidiendo de este video. Será hasta la próxima. Chau chau. Blas. Y se salían los cajones nadando y... Y nos encontraba allá por la orilla de la laguna, los cajones. ¿Qué pasó en el año 85? ¿Qué fue lo que ocurrió exactamente? Y bueno... Se vino el agua de golpe y... Y no nos dio tiempo a nada. Y lo mismo va a pasar ahora, me parece. Si sigue así, me parece que va a pasar lo mismo que lo pasó en el 85 en Pecuen. Así que Carué corre peligro también. Hay que hacer una idea de la crecida de las aguas. Aquí, en estos árboles que ustedes ven, en el camino que conducía al cementerio. Y este era el cementerio de Carué. Debe tener, ¿cuántos metros de agua aproximadamente? Y hoy acá tenés unos tres metros más o menos. Tres metros de agua, fíjense, totalmente cubierto. Aquí, un hecho realmente patético. La gente tuvo que pagar a otras personas y abusos para que pudieran retirar a los muertos de este lugar. Un poquito más adelante, al costado que da contra el fondo de la laguna, está el sector donde había unos nichos, que eran los nichos más modernos, que no soportaron la fuerza de las aguas y fueron cayendo. Ya no existen más. Muchas están rotas. Como en este caso podemos ver esta tumba aquí, que la gente la rompía para poder sacar los cajones por encima. Porque, como estaba completamente lleno de agua en las puertas, no nos quedaba otra alternativa que sacar a nuestros muertos por arriba. Era muy triste en esos días que no había oleaje, venir aquí y pasar por el lado de los nichos cuando sentíamos un toc-toc, que eran los cajones que se movían adentro del nicho por el oleaje. Que eran contra la puerta. Esto te lo puedo asegurar que era terrible.